La Cámara Chilena de la Construcción, con la colaboración de la Intendencia de los Lagos y la Seremi de Obras Públicas, desarrolló el Seminario de Infraestructura en Puerto Montt. En la ocasión se presentó el Informe de Infraestructura Crítica para el Desarrollo, realizado por la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción